En medio de la emergencia vivida en la capital de la Quinta Región, voluntarios bomberiles de esa zona también se han visto enfrentados a sufrir en lo personal y familiar la pérdida de sus inmuebles y de paso, sus enseres. Es por tal motivo que sus colegas de la comuna de Melipilla decidieron realizar una campaña destinada a llevar alimentos no perecibles, útiles de aseo y otros a los voluntarios de la Quinta Región. Una delegación de 30 voluntarios viajan en las próximas horas poniéndose a disposición del comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Y allá, dependiendo de lo que estime el comandante del lugar, van a prestar colaboración, lo más probable que sea en la remoción de escombros y en el sector donde vivieron casas de voluntarios afectadas. ¿Cuál es la importancia de esta labor de remoción de escombros, comandante, después del incendio? Bueno, la remoción de escombros es importante para apagar todo lo que va a quedar encendido debajo de todo lo que es metálico, latas de zinc. Pilar y cosas por el estilo, para poder rápidamente esta gente reconstruir y recibir los aportes tanto gubernamentales como del resto de la gente para poder reconstruir y poder volver a vivir a sus casas. Plaza dijo que de acuerdo a los antecedentes conocidos, uno de los mayores inconvenientes fue la accesibilidad a algunos puntos de la parte alta de la ciudad. Son complicados los accesos, muy pocas calles, angostísimas las calles para los carros bomba y muchas casas en las quebradas donde obviamente el acceso es a pie, entonces trabajar en ese sector es complicado y lo otro que facilitó la propagación, la rapidez del fuego, fue el viento arruinante en el lugar, que todos sabemos acá nos pasa en los cerros, en los mismos sitios forestales, los vientos locales nos afectan, hay cambios de viento muy bruscos y obviamente las propagaciones son rápidas y lamentablemente acá había muchas casas juntas y lamentablemente eso favoreció la propagación rápida del fuego. El oficial de bomberos agradeció la respuesta inmediata de la comunidad local ante el llamado solidario con sus colegas de la quinta región. Agradecido a la comuna de Melipía, como siempre la comuna de Melipía responde a sus bomberos, si bien es cierto esto no es para nosotros, pero bomberos convocó un par de voluntarios, a primera hora me llamó, comandante podemos hacer esto, hagámoslo, ellos se encargaron de todo y la comunidad respondió muy bien, agradecido a la comunidad de Melipía y bomberos van a entregar esto ya, haciendo hincapié que estos bomberos fue, Melipía fue solamente un lazo para que esto se concretara. Si la necesidad persiste, ¿no descartan poder llevar a cabo una nueva convocatoria en este mismo sentido? Efectivamente, mañana el oficial que vaya a cargo, llega una carta mía a conversar con el comandante y de repente depende de la solicitud y la necesidad del momento, es lo que se va a ir viendo dentro del tiempo. Comandante, decir que la campaña continúa hoy, ¿cierto? Efectivamente, la campaña continúa hoy, para que mañana a primera hora se cargue el camión y en conjunto con el grupo voluntario llegue a Valparaíso lo antes posible. Miguel Plaza dijo que la institución sigue atenta a continuar sirviendo a la comunidad cuando esto sea necesario. Tenemos un bus que va a llevar contingente, tenemos camiones, todo gratis para llevar las cosas, así que agradecido y bueno, el bombero está presto a ayudar a nuestros camaradas de la quinta región. Dejar claro que nosotros no concurrimos en primera instancia al incendio, hay una coordinación regional, nosotros no podemos dejar descubiertas algunas zonas de la provincia y de la comuna y efectivamente esos días también había alerta temprana y lamentablemente tampoco no tenemos una máquina en condiciones 100% para el trabajo en el sector. Hubo una coordinación regional, reitero, que ocurrieron máquinas y bomberos de toda la región y algunos cuerpos no fueron convocados por el riesgo que implicaba a sus mismos sectores en el tema forestal.